La Policía Nacional se ha ocupado por dar respuesta a todos los hechos que ocurren en nuestra jurisdicción. Estamos aprovechando esta oportunidad con la presencia de todos los miembros de la prensa para hacerle un llamado a la joven Estefany Hernández, Wendy la criminal. Esta joven, ya la información que manejamos es que anda armada y que dice que no se va a entregar a los miembros de la policía ni la justicia hasta que no concluya el trabajo que inició cuando el 31 de mayo del 2020 y dio gravemente a la joven Mariana de León Olivares. Le presentamos la imagen de Mariana y la imagen de Estefany, alia la criminal. Reiteramos que utilice los medios que entienda correspondiente para que se entregue a la acción de la justicia. Sabemos que anda armada y no queremos derramamiento de sangre. Vamos a presentarle al padre de la herida, el señor de León. Esos son casos que yo no quiero que quede impune. Ese caso tiene que llevar a la máxima depresión. Ese caso tiene, ya va para un mes y ella no se entrega. Y yo no me voy a dar por vencido. Yo quiero que donde quiera que ella se encuentre, es mejor que se entregue a la justicia para que todo salga bien. Solo quiero justicia y por favor, donde quiera, si los familiares la tienen guardada o donde quiera que ella se encuentre, que haga el favor de presentarse a la justicia para que todo salga normal. Ella nada más tiene que pagar con justicia. No quiero más nada. Que no se quede esto impune. Eso es, muchas gracias. Francisco de León Almonte.